Muy buenas noches con todos, chicos. Bueno, todos los que hemos llegado hasta esta última sesión, espero que todo el aprendizaje que hayan podido tener mediante estas clases sea muy beneficioso para ustedes, ¿no? Y espero que siempre continúen, ¿no? Continúen con estos cursos que son tan importantes, que son tan buenos realmente para poder nutrir nuestras capacidades y tener más aprendizajes y así poder desenvolvernos más en el mundo laboral, ¿no? Entonces, ahorita vamos a compartir el PPT, pero primero antes del PPT vamos a hacer un pequeño juego, algo rápido, ¿no? Pero más que nada es para saber hasta qué punto han podido comprender ciertos temas que hemos tratado, ¿sí? Así que les voy a mandar un pequeño enlace por los mensajes de aquí del chat del MIG para que ustedes puedan visualizarlo y me avisan si es que pueden entrar, por favor. Me dan un minutito, por favor, para poderlo compartir. A ver, me avisan, por favor, si es que han podido recibir el enlace. Sí. Muchas gracias, Yelin y Rosabel, muchas gracias. Vamos a compartir esa pequeña pantallita para que nosotros podamos nutrirnos un minutito respecto a lo que hemos aprendido en nuestras clases anteriores. Sobre todo un tema muy particular que considero que todos deberíamos poner muy en práctica para que nosotros podamos, de alguna u otra manera, pues, ¿no?, generar ciertos aprendizajes. Nosotros cuando de repente estemos en un aula o de repente hagamos algún trabajo, alguna exposición o algún tema en particular con algunos alumnos, o de repente con nuestros propios niños también. Recordemos que nuestros niños también menores de 5 años están ahora muy en la vanguardia de la tecnología. Entonces, siempre es bueno usar algunas que otras aplicaciones que de repente van a poder ayudarlos a poder desarrollar nuevas capacidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos el clic de empezar, vamos a poder visualizar un pequeño pupiletra. ¿Sí? Estas son las palabras que hay que revisar. Quisiera saber, por favor, si ya han podido ingresar. Si ya han ingresado. ¿Quién de ustedes me puede confirmar si ya está? Si ya tienen abierta la actividad. A ver, quisiera que, a ver, Alicia me descubra una de las primeras palabras. La inteligencia, Miss, es la primera, es la que está al inicio. También está lingüística. La la descubriste, ¿verdad? Dime, Alicia, ¿qué es lo que tú podrías comprender de la palabra inteligencia? ¿De la palabra inteligencia? ¿Una persona que sabe demasiadas cosas, Miss? Bueno, podemos saber muchas cosas, muchas, pero la inteligencia va más allá de lo que vamos a ver o no, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que nosotros nos referimos a inteligencia? Recordemos que la inteligencia en sí es la capacidad que nos dan, ¿no? Nosotros como seres humanos de poder resonar, de poder comprender ciertas cosas o quizás muchas cosas. Bueno, entonces para eso nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que dentro de las inteligencias también vamos a encontrar diferentes tipos de inteligencia, que no quiere decir que una sea más que la otra, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a comprender muchas teorías. A ver, ¿quién de ustedes desea participar para poder descubrir la otra palabra? ¿Alicia? ¿Lucy? ¿Lucy, estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, Lucy, te escuchamos. Sí, buenas noches. La siguiente palabra sería musical. Musical. ¿Qué se encuentra en la parte...? Vertical, en la parte última, tres antepenúltima, casi por el medio. Casi por el medio. En la pelada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo no la encuentro, pero me imagino... ¿Has recibido el enlace? ¿El enlace? No, no me ha llegado ningún enlace. Ya, ahorita te mando el enlace de nuevo para que me puedas ayudar a encontrarlo, ¿sí? Gracias. A ver. Dime tú, ¿qué nos puedes decir sobre musical? Estamos hablando de inteligencia. Musical, musical, ¿qué tendría que ver con el sentido del oído? Claro, muy bien. También tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando... El tema son las inteligencias múltiples, que es uno de los temas que hemos tomado. Y estamos encontrando ciertas palabritas que nos van a orientar a un pequeño significado, ¿no? Ya está, ya lo hemos encontrado, Lucy. Dime, Lucy, ¿qué más puedes decirnos respecto a la palabra musical? Inteligencia musical. ¿A qué se refiere con inteligencia musical? Algo que nace de... que se usa, podría ser, ¿qué es el sentido del oído? Podría ser... Quizás el saber escuchar. Claro, también podríamos decir que tiene cierto apego, cierta capacidad de manejar ciertos instrumentos musicales, ¿no? A veces hay niños que sin necesidad de repente de ser enseñados, tienen una capacidad innata, ¿cierto? No sé si a ustedes... Yo he tenido, por ejemplo, el caso de un niño pequeño, de casi cuatro años, tres años, ¿ya? Bueno, nosotros, como ustedes saben, dentro de la educación inicial, se piden pequeños instrumentos musicales, ¿no? Para poder enseñarles, ¿no? Hacer actividades con ellos, jugar, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que este niño, misteriosamente el niño, pues, comenzaba a tocar su... una guitarra chiquitita que le habían traído, era como un charanguito, ¿ya? Y el niño, al momento de tocar la guitarra, era como si conociera perfectamente el instrumento. Es más, tenía la capacidad de poder, al momento que tocaba, tenía una tonada, o sea, le buscaba la tonada y se quedaba como pensando todavía cada vez que hacía y cada vez que volvía a intentarlo, lo mejoraba un poquito más. Entonces, ¿podemos decir que ese niño tenía alguna inteligencia musical desarrollada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo tenían o no? ¿Quién me levanta la manito? Me dicen, sí, no, ¿quién me puede responder? Consideramos que sí, en nuestro caso, ¿no? Porque este niño ya tenía algo innato, incluso la mamá ni sabía que el niño de repente podía tocar. Y es que a veces sucede eso, las mamitas a veces, nosotros no sabemos identificar ciertas necesidades que tienen los niños, o ciertas habilidades, perdón, que tienen los niños, entonces es ahí cuando nosotros tendremos que poner más observación y más énfasis en poder comunicar también a la mamita para ver si de repente lo apoya o no apoya la habilidad que su niño tiene. Nosotros siempre dentro del área de estimulación temprana o dentro del área en general, vamos siempre a orientar a la mamita a que siempre observe a su pequeño niño, ¿sí? Ahora nos vamos con otra palabrita más. ¿Quién desea participar? ¿Chicos, chicas? ¿Quién les desea participar? Rosabel. Hola, Rosabel. Encontré matemático. ¿Quién está, Teresa? ¿Cuál? Matemático. Matemático. A ver, Rosabel ha encontrado la palabra... Rosabel, ¿qué puedes tú decirnos respecto a la palabra matemático? ¿Pienso que la inteligencia se dice matemático o matemática también, se puede decir? Es cuando de repente un niño que sea menor, por ejemplo, en el caso de mi hijo, ¿no? En lo personal, es chiquito, tiene cinco años, a los cuatro años ya sabía sumarse sin que le enseñen en el colegio. Y ahora los cinco ya sabe multiplicar. Yo pienso que tiene una inteligencia, como dice matemático, porque calcula rápido sin que nadie haya enseñado multiplicación, de números grandes y todo eso. Entonces, definitivamente pues tu niño tiene desarrollada la inteligencia matemática, ¿no? O lógica matemática, como le decimos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que él tiene una habilidad innata, o sea, él ha adquirido su inteligencia, su aprendizaje de forma innata, sin necesidad de que de repente tenga una orientación de alguien mayor o que tenga de repente una enseñanza previa. Entonces, él ha desarrollado cierta inteligencia con la cual él ya ha venido dentro de su cabecita y ha tenido esa habilidad dentro de él. Entonces, hay que potenciar al niño cuando tiene ese tipo de habilidades, ¿no? Bueno, la inteligencia por observación es más que nada cuando uno tiene ciertas capacidades de detectar ciertas cosas en las personas, de darse cuenta, ¿no? Y esa inteligencia de observación viene mucho de la mano de otro tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir hablando poco a poco de cada uno según la palabrita que vayamos encontrando para que nosotros podamos ir ahondando un poquito más en este tema que ya hemos tratado, ¿no? En unas dos clases anteriores, creo, una clase anterior a esta, creo, no recuerdo bien, creo que ha sido la segunda clase que hemos tocado el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? A ver, Teresa, Teresa creo que deseaba practicar, deseaba participar. ¿Qué es la inteligencia? Hola, Teresa, ¿nos escuchas? Hola. Teresa, ¿nos logras escuchar? Creo que Teresa no nos escucha bien. A ver, Teresa, si no, si puedes, escríbelo en el chat y en todo caso nosotros le leemos. ¿Qué palabritas de qué has encontrado? Creo que Teresa tiene problemas para poder comunicarse, así que vamos a esperarla a ello un minutito más. Mi pregunta es si alguien de ustedes desea participar con alguna palabrita más, si no, en todo caso ya podemos continuar con el tema de hoy y luego continuaremos con este tipo de actividad. A ver, Carmen, por favor, dime, ¿qué palabritas es la que tú has encontrado? Lingüística. A ver, lingüística, he encontrado la palabra lingüística, Carmen. Aquí está, efectivamente, está la palabra lingüística, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la inteligencia lingüística, ¿qué es lo que nos puedes decir más o menos sobre la palabra lingüística, Carmen? ¿Qué nos puedes decir sobre esta palabrita que nos has dicho que has podido encontrar? Claro, con el habla, con la comunicación verbal, tiene cierta habilidad, ¿no? Para poder entender a las personas, comprenderlas y también poder explicar y llegar a ellas, ¿no? Entonces, esta inteligencia también es una de las más importantes que también se tiene. Pero, sobre todo, yo considero que una de las inteligencias que sí debemos practicar mucho y orientar, sea donde, sea en el aula de clase, sea en casa, sea en cualquiera de los ambientes, es la inteligencia emocional. Creo que la capacidad de poder canalizar las emociones, controlar nuestras emociones y educarnos respecto a ello es algo que siempre nos va a ayudar a lo largo de la vida y eso es algo que podemos nosotros formar en los niños desde muy pequeñitos, ¿no? Siempre sabiendo cómo guiarlos para poder hacer que ellos mismos puedan saber cómo canalizar esa emoción y a la vez también cómo puedan ir trabajando respecto a sus emociones, ¿sí? Por último, tenemos la participación de Wendy que nos dice que encontró la palabra interpersonal. Bueno, yo les dejo de igual manera el enlace, está aquí en el grupo, perdón, aquí en el chat, les dejo para que ustedes si gustan pueden seguir intentándolo, ¿no? Y pueden por favor también jugar con este con esta pequeña actividad y eso les va a ayudar mucho quizás a recordar un poco del tema tan importante que hemos conversado, ¿sí? Nos dice Wendy que ella encontró la palabra interpersonal. Yo he encontrado la palabra interpersonal, pero interpersonal no la he encontrado. A ver, Wendy, en la izquierda. Yo veo la palabrita, a ver, intrapersonal, ¿esa es la palabra que has encontrado o interpersonal? Interpersonal. ¿Wendy? Debajo de inteligencia. Ah, ya, a ver, vamos a ver ahorita. Debajo de inteligencia. Uy, no la logro encontrar. Ah, ¿te refieres a esta? ¿Ah? ¿Esa es la palabrita a la cual te refieres? Ah, ya, esto estamos hablando de la inteligencia interpersonal. ¿Qué es lo que nos puedes decir respecto a la palabra intrapersonal? Wendy, esperamos tu aporte. ¿Qué es lo que nos puedes decir respecto a la palabra intrapersonal? Normalmente, pues, en esa inteligencia es el conocimiento que uno posee, ¿no? De uno mismo, ¿no? Que logra tener un mayor autocontrol, una mayor autoestima, ¿no? Y también, este, puede tener cierta capacidad de manejar, pues, sus actos, sus acciones, ¿no? Entonces, en cierta manera, es una inteligencia que es muy importante, ¿no? Y, bueno, finalizando un poco ya esta pequeña actividad, vamos ahora a compartir ya este, ah, ¿cómo es? A ver, Carmen, Carmen encontró la última inteligencia justo de lo que ya estábamos conversando, que era sobre la inteligencia emocional, que la encontraste de forma diagonal hacia la derecha, en la cuarta fila. A ver, vamos a ver, cuarta fila hacia la derecha, en forma diagonal. no la logro encontrar, pero chicos, yo les estoy dejando el enlace, aquí ya la encontré, les estoy dejando el enlace para que ustedes, si gustan, puedan interactuar también en casa con esta pequeña actividad, y también puedan practicar y recordar un poco de lo que se ha venido trabajando, se ha venido realizando, ¿no? Así que ahora sí vamos a compartir nuestro PPT para poder ya seguir con nuestra última clase del día de hoy. Bueno chicos, me logran escuchar y a ver, quisiera saber si pueden ver el PPT compartido. Muy bien Carmen, muchas gracias, muchas gracias Yoli, muy bien, Teresa, Yeli, muchas gracias a todos, definitivamente sí, logro, logramos ver entonces el PPT. Nuestro último tema de hoy es un tema que aborda mucho la educación en general, pero sobre todo me parece que es una de las teorías más importantes que nosotros manejamos dentro de la estimulación y también dentro del aprendizaje de los niños, ¿no? El tema abarca los puntos del aprendizaje y juego en la infancia. Nosotros siempre nos vamos a preguntar y quizás va a ser un gran misterio en realidad, ¿no? Porque si bien es cierto nosotros hemos podido detectar ciertas cosas, ¿no? referente a cómo aprenden los niños, pero la incógnita es la siguiente, realmente los niños aprenden por enseñanza, por juego, por imitación, por instinto o por su propia naturaleza de querer avanzar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo consideran ustedes que aprenden los niños? Esa es una teoría muy importante, lo hemos decidido tocar en esta última clase para que quede constancia y quede muy claro que dentro del cerebro del niño aprenden con diferentes formas, no solamente es este el tema del aprendizaje de repente de forma directa, ¿no? También aprenden por imitación, también aprenden y de diferentes formas. Muy bien, Balsoni, muy bien. Entonces, ahorita vamos a tocar y vamos a hablar de este tema que es muy importante para que nosotros podamos identificar ciertos factores en nuestros niños, ¿no? Si bien es cierto nosotros sabemos que dentro de los primeros años de vida, ¿no? Es muy importante que los niños pues comiencen a realizar ciertas actividades que les va a desarrollar ciertos aprendizajes, ¿no? Y los niños pues absorben mucha información, pero la absorben mediante la experimentación, también son influenciados por el propio ambiente en el que están, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un niño que está en casa solo, de repente con una mamá ocupadita o con algún hermano, ¿no? Y a ese niño lo tienen de repente todo el día solamente con la televisión, come, duerme, se levanta, está con la televisión, por ahí juega con algunos juguetitos, pero nada más. ¿Ustedes creen que ese niño está siendo estimulado adecuadamente? ¿Ustedes creen que en el ambiente en el que está es un ambiente que lo va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que debería ya tener de repente propias de su edad? Claro que no, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que siempre evaluar el tema, la importancia del ambiente en el que está el niño, qué es lo que lo rodea, qué es lo que le va a permitir a ese niño conseguir una tranquilidad emocional que le genere un aprendizaje según las actividades que realiza. Y no podemos dejar mucho tiempo que un niño esté de forma parametrada porque el niño tiene que ser libre para hacer ciertas actividades, ¿no? Claro, Teresa, lo voy a agrandar un minutito, ¿eh? ¿Ahí lo logras ver bien, Teresa? ¿Me avisan, por favor, si lo logran ver bien? ¿Tienes que agrandar de repente tu pantallita de tu, este, de tu computadora o de tu celular? ¿De repente tienes que hacer sí? Sí, sí se ve bien porque yo estoy en el celular y aún así veo bien las letras. Ah, y entonces Teresa tiene que agrandar el tema de fijar la parte donde está el PPT. De repente no ha fijado eso. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Como habíamos mencionado, ¿no? Los niños absorben mucha información dependiendo del lugar en el que están, ¿no? Y a veces se ven influenciados también por el ambiente en el que están. Entonces, digamos que hay un niño que está en un ambiente donde tiene papá, mamá, hermano, tío, el abuelo, pero son personas que de repente a pesar de que están ahí no le dan la debida atención. O sea, el niño viene de repente queriendo jugar, queriendo que le hagan caso y le dicen no, 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 anda ya, anda, juega, juega, juega con tus juguetes. O el niño viene y te quiere enseñar algo, ¿no? O te enseña, ¿no? Esperando que de repente tú también le puedas enseñar algo y tú le dices sí, sí, qué bonito, ya, anda, anda. ¿Ese niño se está sintiendo atendido? ¿Qué es lo que está aprendiendo ese niño? ¿Qué cosa negativa es la que está aprendiendo cuando nosotros no le damos la debida atención y cuando de repente pues solamente lo estamos, a pesar de que hay un montón de personas a su alrededor, no está siendo atendido, no le estamos dando la debida atención que él necesita para poder formar o para poder generar una habilidad, un aprendizaje, porque de repente ese niño necesita que alguien le enseñe cómo jugar o cómo hacer esto, cómo hacer aquello, qué es lo que tiene en la mano. Y si nosotros no le hacemos caso y le decimos ya, ya, anda así nomás, ese niño no está aprendiendo, entonces está aprendiendo algo negativo por ese lado, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que día a día viven grandes momentos de aprendizaje, ¿no? Ya sea así lo notemos o no nosotros, ellos van moldando su personalidad, van moldando sus habilidades lingüísticas, cognitivas, sus emociones, ¿no? Pero sin embargo no sabemos qué tanto aprenden y si lo que aprenden es positivo o negativo, ¿cierto? Porque el niño está dispuesto a aprender y son como unas esponjitas, como muchos que decimos, ¿no? Son unas esponjitas que ellos adquieren toda la información que tienen a su alrededor y también lo generan por la misma imitación. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar para poder capacitar fuera de Lima metropolitana, ¿no? Fuera de Lima y había notado una vez que salí para poder conocer la ciudad donde estaba, de noche, ¿no? Bueno, salgo, ¿no? Una tarde, ¿no? Tarde-noche salgo y veo, ¿no? A un señor que estaba con su hijito, ¿no? Y lo veo pues que se va a miccionar en la calle, ¿no? Fuera donde había gente también. Entonces, no tenía ni siquiera respeto de las personas que estaban ahí. Y el niño estaba a su lado. ¿Ustedes creen que ese niño va a ver normal la actividad que está haciendo el papá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién de ustedes quiere opinar claro, Walshony, te escuchamos? Uy, Walshony justo levantó la mano y se le cortó. A ver, otra persona que desee participar, ¿ustedes creen que el niño va a ver ese tipo de actividad lo va a ver normal? ¿Ustedes qué dicen? Sí, el niño lo va a ver normal, pero sin embargo es una actividad negativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú le explicas a ese niño, por ejemplo, en la escuela, que eso no se debe de hacer? Si él ya lo vio que su padre lo hace y nadie le dice nada, entonces, en cierta manera, él está generando un aprendizaje negativo, porque él por instinto también va a aprender por imitación, entonces, si va a generar un aprendizaje por imitación, por más de lo que nosotros le digamos, él va a tener en su cabecita la imagen de lo que hizo el papá, que nadie le hizo, nadie le dijo nada, y que bueno, ¿no? Su necesidad es primero antes que todo, ¿no? Entonces, ese niño va a aprender que eso se puede hacer y que no hay nada que lo detenga respecto a ello. Entonces, eso ocurre cuando nosotros dejamos que los niños, de alguna u otra manera, pues, ellos imiten cosas inadecuadas. Si nosotros no les ponemos un freno a ciertas actividades que por más que sea un aprendizaje y que digamos, uy, mira, qué vivo, ¿no? ¿Cómo lo hace? A pesar de que es algo que no debería de hacer, pero mira que esto, y sabemos nosotros como adultos que son actividades que todavía no pueden realizar por la edad en la que están, entonces nosotros tenemos que saber cómo cortar y cómo realizarle o cómo decirle al niño que ciertas actividades negativas, ¿no? que no son para imitar. Entonces, todo ese tipo de procesos nosotros ya tenemos que ir viendo cómo podemos ayudar a ese niño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer demostrándole a él que ciertas actividades, ¿no? Podemos hacerlas de diferentes maneras. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ah, tú viste que podías hacer esto. Ah, pero mira, yo te voy a enseñar otras actividades que sí puedes hacer y lo vas a hacer y es mucho mejor todavía. Entonces, este niño va a empezar a comparar y va a empezar ya a identificar lo correcto y lo incorrecto. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que nosotros, al momento de que nosotros descubramos cómo va aprendiendo los niños, ya, ellos también puedan identificar lo correcto y lo incorrecto, porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Saber también para poder ir moldeando la personalidad del niño que no solamente ellos mismos lo adquieren por medio de las actividades que se realizan, sino también lo adquieren de forma que ellos van identificando también lo bueno y lo malo. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el siguiente PPT. No, ese documento sí lo han compartido, eso sí lo han compartido. No, sé que han compartido el PPT de clase, eso sí lo sé. Ah, de repente, a ver, hay que preguntarle al coordinador a ver si lo han compartido o en todo caso, ¿no? Acabamos con un tema muy importante. Si ya habíamos tocado el punto de cómo aprenden los niños, ahora vamos a ver uno de los puntos, ¿ya? De cómo aprenden los niños y mediante qué aprenden los niños y por qué aprenden mediante ese lado, ¿no? Se dice que el juego es la principal fuente de aprendizaje de un niño, pero ¿por qué? Muchas personas dirán, uy, pero el juego, ¿por qué? ¿Por qué el juego? ¿Cómo sí aprenden? Pero sin embargo, nosotros podemos pensar que cuando un niño está jugando, se le ve bien, se le ve entretenido, ¿no? Entonces, normalmente lo mantiene ocupado, ¿no? Y nosotros decimos, uy, qué bien, está jugando, ¿no? Está haciendo sus cosas, ¿no? Pero sin embargo, al ver que el niño está jugando, el niño sí está aprendiendo, está generando su propia estimulación de aprendizaje. Entonces, el niño empieza a generar conciencia, empieza a generar destreza, empieza a generar cierta capacidad de poder maniobrar ciertos juegos que de repente nosotros no podamos dejar jugando. El niño con instinto tiene la habilidad también del aprendizaje propio y eso lo hace mediante la forma de juegos que realiza. Si un niño tiene su propio espacio donde tiene sus juegos didácticos para que él mismo pueda desarrollar a pesar de que no se le ha enseñado, ¿no? El niño con instinto va a tener esa habilidad de poder desarrollar o poder, mejor dicho, generar ese aprendizaje de juego, ¿no? Nosotros normalmente pues, en las actividades que se realiza, todo niño siempre aprende mediante el juego porque es la forma más sana de poder enseñarle, ¿no? Es la forma en la cual el niño se siente alentado, ¿no? Por ejemplo, la UNICEF normalmente dice, ¿no? Que alentar a los niños a jugar, a explorar les ayuda a aprender y a desarrollarse social, emocional, física e intelectualmente. El juego, mediante el juego, mejor dicho, es un aprendizaje en el cual el niño puede generar su propia creatividad y puede aprender un sinfín de cosas. Entonces, eso no es una forma simplemente de que pase el tiempo o de entretenerse, sino que es un potente motor de aprendizaje en varios ámbitos, ¿no? El niño puede aprender reglas, puede aprender cómo comportarse, puede jugar e imitar la realidad, aprende vocabulario, aprende conceptos nuevos. Cuando nosotros leemos un cuento, el niño, ¿qué es lo que aprende el niño? Cuando nosotros leemos un cuento al niño o a los niños, ¿qué es lo que aprenden los niños? Cuando nosotros luego le hacemos preguntas, ¿no? Por ejemplo, si les contamos el lobo y la caperucita, ¿no? La caperucita se fue a ver a la abuelita solita y él se encontró con el lobo. Y si tú, por ejemplo, le preguntas a ese niño, ¿tú qué opinas? ¿Estuvo bien que se vaya sola? El niño te va a decir no. Por instinto, el niño también va a empezar a razonar sobre lo correcto, lo incorrecto. Entonces, ahí estamos generándole al niño un pensamiento crítico, ¿cierto? ¿o me equivoco? A ver, ¿quién desea opinar? Me levantan la manito a ver quién de ustedes desea participar. ¿hay alguien de ustedes que desee participar respecto a este punto? También pueden participar por el chat también, no hay ningún problema si es que de repente tienen problemas de audio. Pero como les mencionaba, ¿no? Los juegos es un mundo muy paralelo, muy paralelo y muy acorde también a lo que normalmente nosotros necesitamos para que el niño pueda empezar a aprender, ¿no? También, por ejemplo, mediante el juego puede aprender cuando hacemos juegos de espacio, ¿no? El niño puede empezar a desenvolverse, a controlar su cuerpo, a controlar todos sus espíritas, ¿no? Entonces, ellos pueden de alguna u otra manera generar ciertos aprendizajes más completos, ¿no? Entonces, por esta razón, ciertos ciertos medios o ciertas personas expertas recomiendan siempre estimular el juego en los niños en el día a día. Debe estar incluido en las interacciones diarias. Las familias, los educadores, los estimuladores, tienen un rol muy importante de poder promover el juego y la exploración como medios de aprendizaje mediante el juego, ¿no? Entonces, eso sería un punto muy importante para que nosotros podamos tomar en cuenta tomar en cuenta este aprendizaje en todas las áreas. Efectivamente, el niño desarrolla muchas habilidades en todas las áreas. Walsoni tiene mucha razón. Lucy, te escuchamos. Sí, profesora, en cuanto a ese tema, sinceramente, yo creo que ya a este tiempo, ¿no?, ha cambiado ya en este caso la didáctica. Anteriormente, muchos años atrás, lo veían, muchos maestros quizás optaban por el juego como algo opcional, quizás, ¿no?, y más enfocado en el tema teórico, pero hoy en día yo creo que ha salido ya muchas más maneras cómo poder aplicar el tema de la enseñanza, demostrar al niño quizás los colores, las formas y demás tipos de enseñanza, ¿no?, aprendizaje que puede tener el niño combinado o estando a la paz junto con el juego. Ahora, el detalle, bueno, en este caso, en el caso mío, que estoy también ya aprendiendo también con todos estos temas muy importantes para nosotros y poder aplicar con nuestros niños, es también saber conocer, ¿no?, qué juegos, qué juegos, la diversidad de juegos que han aparecido que hay para poder aplicarlo, ¿no?, eso también me gustaría, ¿no?, yo no conozco mucho, no tengo mucho, algunos ya pude aplicarlo, pero me faltaría como que aumentar un poco más este tipo de aplicación, Claro, muchas gracias, Lucy, muchas gracias. Sí, definitivamente mediante el juego pues hay un montón de habilidades, a veces inclusive nosotros pues tenemos las actividades del teatro mediante el juego y mediante títeres, ¿no?, por ejemplo, nosotros hacemos que el niño elija un personaje que quiera hacer de una obra, pero no necesariamente que sea disfrazado, a veces no se siente en la capacidad de que se disfraze y que actúe libremente, entonces para que el niño poco a poco desarrolle cierta interacción social y pierda cierto miedo, nosotros ¿qué hacemos? Le pedimos a la mamita por ejemplo que le compre un títere y hacemos como un telón, ¿no?, para que el niñito o la niñita en este caso, ¿no?, pueda interactuar poco a poco y jugar de esa manera para que vaya liberando cierta tensión, para que vaya prácticamente explorando poco a poco esa parte del aprendizaje que nosotros queremos lograr, que es que el niño pueda tener capacidad lingüística de expresión porque al momento de que él opta por querer hablar de ese personaje con ese personaje él va a tener facilidad de palabra al momento que va a ir hablando entonces y no solamente eso sino que mediante el títere, los títeres se generan aprendizajes muy completos bien en la parte social, la parte emocional, la parte lingüística, la parte expresiva, ¿no? Entonces el niño genera un aprendizaje y le hemos generado o no un juego mediante los títeres le hemos dado cierta capacidad de expresión, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién de ustedes ha tenido la experiencia de hacer trabajos con títeres con niños? ¿Quién de ustedes tiene cierta... ¿Quién de ustedes ha practicado ese tipo de juego con sus niños o en todo caso en casa o en todo caso con sus niños en el aula? Bexy, ¿te escuchamos? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal, mis? Buenas noches. Buenas noches. En algún momento también he participado, pero lo vuelvo a mencionar, yo no soy profesora, pero tengo mis hijos pequeños y yo tengo un títer en casa. Entonces, esto yo considero que trabajar con títeres con nuestros hijos o de repente las maestras los ayudó mucho al tema lingüístico, la comunicación, ¿no? La sociabilidad también, porque por ejemplo cuando yo me pongo mi títeres en mi mano con el último chiquitín, o sea, lo hago jugar, le pregunto que me responda, le digo, vamos a jugar juntos, ¿no? Con ciertas muecas, me cambio la voz también, claro que me cambio mi voz, ¿no? Y por ahí le digo, Mariano, pásame la escoba azul, por favor, que necesito barrer urgente porque ahorita viene tu mamá y va a encontrar la casa sucia y Mariano queda mirando y dice, ya amigo títeres, espérate, y va y me trae el escobo azul, ¿no? O sea, cositas así que yo siento que a mis hijos les ha ayudado mucho. Muchas gracias, Bexy, por tu experiencia, ¿no? Y por todo lo que realizas con tus hijos, ¿no? Y sí, definitivamente, si ustedes ven, ¿no? No necesariamente tenemos que hacerlo solamente en el aula, yo por ejemplo siempre he promovido en mis padres, en mis papitos, que traten de realizar lo mismo también en casa. Por ejemplo, si tenemos a un niño pequeño que de repente no quiere todavía hacer cositas, ¿no? Tiene 3, 4 años, de repente ya puede doblar su ropita, de repente ya puede tener su cama, ¿no? Pero no le gusta hacerlo, entonces vamos a tener que implementar ciertos juegos para que él pueda generar cierta capacidad de atención y de aprendizaje para ese tipo de actividades, ¿sí? Y lo que dice Bexy es muy cierto, por ejemplo, el juego con los títeres es muy importante porque los ayuda a ellos a socializar, los ayuda a ellos también a poder comunicarse, a expresarse, a entender, a entender ciertas cosas. Entonces, en cierta manera es un punto muy importante el tema de los títeres y que yo considero que sí debemos aplicarlo, no solamente en el aula, no solamente con nuestros niños dentro del aula de estimulación temprana porque un niño siendo muy pequeñito, si tenga año y medio, un año, dos años, ese niño está en la capacidad de poder aprender. Si tú le enseñas adecuadamente lo guías, el niño lo va a hacer porque está en toda la edad de la exploración, del descubrimiento, ¿no? Él quiere, quiere aprender todo, quiere tocar todo, quiere jalar todo y también vienen de lado los peligros. Es por eso que nosotros debemos saber qué tipo de juegos vamos a ir implementando con ellos, ¿no? Enseñarles, por ejemplo, a desarrollar el habla poco a poco, ¿no? Vocalizándole adecuadamente las palabras pero mediante una necesidad. Cuando el niño genera una necesidad va a generar un aprendizaje porque cuando el niño grita, ¡ah! Y tú le das, tú le estás enseñando al niño qué es lo que significa lo que está diciendo o no. No le estamos enseñando, ¿cierto? Solamente le estamos dando para salir de paso. Lucy, te escuchamos. Sí, Miss, quería comentarle, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Yo no lo aplico todavía, no lo apliqué, estoy en eso también tratando un poco el papá, además que todo el tema de los títeres, yo lo vi que lo aplicó en una oportunidad una profesora de inglés para niños de segundo, de primer grado y segundo. Entonces, el tema de la, cómo veía yo cómo los niños estaban muy atentos, me parece, me pareció increíble, sinceramente, ese tipo de de estrategias, llamémoslo así, ¿no? Que la maestra aplicó en el tema, en este caso de Lidia Meingles, imagino que esto puede ser no adaptado a lo que está el lector, en muchos temas más asignaturas que podríamos nosotros aplicar también. Claro, Lucy, claro que sí, es más, el tema de juego de títeres puede ser aplicable, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Y eso también ayuda al buen desarrollo de los niños, independientemente de la edad, hasta uno grande de repente cuando está, está de repente conversando y uno como madre, por ejemplo, como profesional comienza a jugar con títeres y a veces tú misma estás en qué razón, así dice, yo no sabía cómo puedo hacer esto, ¿no? O sea, hasta la voz de uno cambia, ¿por qué? porque lo que uno quiere, así como especificaba Bexin, tú cambias tu voz, es como que te vuelves en otra persona y tienes esa capacidad de comprenderte con ese niño tan pequeño y también con tu niño interior, porque recordemos que al momento que nosotros comenzamos a hacer ese tipo de interacciones, nuestro niño interior se ha de flote y tenemos esa comprensión directa con nuestros niños y ahí también podemos llegar al entendimiento y la comprensión del pequeño que tenemos bajo nuestra responsabilidad de comprenderlo un poquito más, de darnos cuenta que ese niño tan pequeñito definitivamente pues está en una edad difícil, está en una edad en la cual está comenzando a crecer, está comenzando a comprender, a aprender, entonces siempre hay que considerar ser empáticos con nuestros niños cuando están en esa temporada de la estimulación o simplemente cuando están todavía en la temporada de crecimiento que es un poco complicado para ellos también adaptarse al mundo en el que vivimos, ¿sí? entonces ahora que hemos dejado en claro este punto, ¿no? vamos a vamos a seguir con el próximo tema, ¿no? que son las cualidades innatas. Por acá tenía el testimonio de Rosabel si no me equivoco, creo que está con nosotros Rosabel tenía el testimonio creo de Rosabel que normalmente ella nos comentó que tiene su niño, ¿no? que él sin que nadie le enseñe empezó a aprender a sumar a multiplicar entonces ¿podríamos decir que este niño tiene una cualidad innata? ¿ustedes qué dicen? ¿me levantan la manito? yo creo que sí porque así como yo le crío lo que pasa es que ha sido diferente yo tengo dos hijos uno es el que es de cinco años y una es la pequeña de año y diez meses para él para él se ha demorado caminar muchas cosas en hablar y todo pero a la hora que empezó a hablar que es pasando ya casi los tres años recién más o menos aprendió todo hasta leer solito aprendió entonces sumar también aprendió solito multiplicar recién nos dio con la sorpresa que sabía entonces eso es lo que a nosotros nos sorprende no sé cómo se puede decir aparte de inteligencia matemática cómo se puede decir a los niños también que se prenden así a leer sin que uno le enseñe claro lo que dice Rosabel es muy cierto hay niños que nacen con cierta capacidad de que ya han aprendido o el solo hecho de observar si otras personas lo hagan ellos tienen una gran inteligencia de poder imitarlos y sin querer ellos ya en su mente ya ellos ya ya lo tienen ya lo saben es porque hay una alta capacidad de inteligencia que tiene el menor ¿no? entonces no solamente viene acompañado de la inteligencia sino también viene acompañado de ciertas cualidades que ya tiene innatas por querer aprender por querer evolucionar como nosotros podemos decir todos tenemos ese impulso interior de aprender cosas nuevas que nos permiten un mayor conocimiento del mundo y de todo lo que nos rodea para poder desempeñarnos mucho mejor ¿no? pero sin embargo en la infancia es donde mucho más se manifiesta por esa razón es que nosotros decimos esa edad es la edad de la esponjita la edad en donde el niño absorbe todo lo que ve lo que escucha lo que aprende pero muchos niños ya nacen con ciertas cualidades que las tienen ellos mismos y que no tienen necesidad de cierta guía porque ellos ya lo pueden desarrollar entonces ya hay una inteligencia más elevada digamos respecto a a lo que el niño a cómo el niño pueda desarrollarse y en qué área ¿no? entonces nosotros aquí podemos decir claramente que la naturaleza es sabia cuando se trata de la propia evolución del ser humano cada niño es un mundo diferente que evoluciona de formas distintas pero también debemos estar mucho observar mucho de cómo está evolucionando ese niño y si está evolucionando de forma correcta o no también recordemos que por ejemplo el chico de Rosabel es un niño muy inteligente pero tenemos que cuidar que ese niño no se estrese demasiado que de repente no se vaya a desesperar mucho por querer aprender un montón de cosas porque los niños a esa edad y si tenemos un niño así como el hijito de Rosabel obviamente puede generar un estrés también por el hecho de querer aprender un montón de cosas y ellos están en esa edad en la cual quieren aprender todo más que ese niño que tiene ciertas inteligencias más desarrolladas se va a desesperar por querer aprender entonces ahí tiene a Rosabel a la mamita que siempre va a estar guiándolo sí Rosabel te escuchamos Miss pero así como es para nosotros para nosotros los padres sorprendentes lo de Jacob es también por otro lado no sabemos exactamente si es por por lo que dice que tiene TDAH porque así como es bueno en eso del estudio hasta inglés justo en el inglés y todo eso él solito aprende tres palabras nuevas que no le han enseñado en el colegio ni nada se frustra no mide el peligro no escarmienta cuando ya se golpea algo lo mismo también lo vuelve a repetir este el mismo error de golpearse igualito por ejemplo no saltes de la cama y justo ahí se golpeó y se olvida después de un rato y vuelve a lo mismo eso es la contra no sé por la misma condición todavía me falta llevar al neuropediatra en eso estoy pero ya lo dije en los otros que psicología que psiquiatría y todo eso pero todavía estamos esperando neuropediatra para ver su respuesta eso sí definitivamente tendrías que llevarlo para que pueda ser evaluado porque definitivamente siempre viene acompañado de repente de un déficit de hiperactividad ¿no? en todo caso también podríamos estar hablando de un caso que de repente de un autismo leve pero asimismo tendremos que en ese aspecto sí tendría que ser diagnosticado por un especialista ¿no? entonces qué bien que lo estés llevando que lo estés viendo porque puede ser un niño muy inteligente pero de repente en el aspecto social también puede haber algo que no está generando un aprendizaje correcto ¿no? porque si bien es cierto puede de repente ser que pueda estar desarrollando cierta hiperactividad como tú dices ¿no? que no mide el peligro se sube aquí se sube allá de repente puede ser que le cueste un poco obedecer de repente quizás entonces también cuando no hay ciertas reglas que de repente él obedece ahí podemos detectar ciertas ciertas condiciones ¿no? que ya me imagino que el especialista cuando tú lo lleves te va a poder indicar pero es bueno que sepas potenciar también lo que él tiene ahora cuando el niño es hiperactivo y tiene ese tipo de trastornos por ejemplo como te han mencionado aparentemente ¿no? es un niño que tiene que estar muy ocupado tiene que estar haciendo muchas actividades porque si no se aburren rápido se aburren rápido se desesperan se estresan comienzan a hacer esto aquello porque ya lo saben y ya lo aprendieron y quieren aprender más pero ya después ya quieren aprender otra cosa más entonces hay ciertas condiciones que a veces nosotros pues tenemos que dejar que los especialistas pues lo evalúen para que también puedan ser guiados de forma correcta ¿no? muchas gracias Rosabel por tu por tu por tu comentario ¿no? normalmente pues nosotros decimos que los niños tienen cualidades innatas que eso propicia el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos ¿no? si bien es cierto aquello que no es aprendido normalmente pertenece a la naturaleza de un ser que desde su origen o nacimiento pues no va a generar su propio aprendizaje ¿no? eso es lo que normalmente nosotros hablamos cuando tienen cualidades innatas ¿no? que es aquello que ellos mismos aprenden desde su propia naturaleza entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder detectar también ciertas cosas o ciertos aprendizajes o cómo podemos potenciar ciertos aprendizajes en los niños ¿no? entonces nosotros por ejemplo tenemos a veces niños de 3, 4 años que en ciertas ocasiones repiten oportunamente digamos que muy cada rato por no decirlo ¿no? la palabra ¿por qué? pero ¿por qué mami? pero ¿por qué es así? pero no sé mami pero ¿por qué? y a veces nosotros decimos ay Dios mío pero ¿por qué tanto preguntan? pero es que ellos están intentando entender el mundo ¿no? es un curso interior es lo que de explorar de querer saber es lo que lo lleva a buscar repetidamente esta palabra ¿no? porque ellos ya saben que cuando hablan la palabra ¿por qué? van a poder saber mucho más de lo que quizás ellos tienen ahí que saben pero en su cabecita todavía no ordenan ciertas ideas entonces nosotros vamos a vamos a tener que ir ayudando a estos niños que tienen ciertas cualidades innatas a poder descubrir sus propios aprendizajes ¿no? por ejemplo ¿no? esta clase de niños que tienen ciertas cualidades innatas normalmente tienen mucha curiosidad e interés y preguntan todo ¿no? también les gusta de repente invadir un poco los espacios y les llama la atención todo lo nuevo cuando tú les dices algo nuevo ellos ya están ahí los primeros en querer saber de qué es por qué es y por qué porque ellos ya tienen esa misma curiosidad esa misma inteligencia innata de querer saber qué es lo que ya ellos han comprendido a la primera porque estos niños aprenden a la primera también tienen mucha iniciativa ¿no? inician el juego sin ninguna solicitud por parte de repente de los adultos ¿no? sin ningún permiso de los adultos ellos inician ellos guían ellos hacen ¿no? y normalmente pues aceptan tareas les gusta aprender les gusta buscar más información entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de ciertos niños que realmente tienen ciertas cualidades ¿no? también tienen mucha perseverancia mucha atención entonces eso nosotros vamos a ir dándonos cuenta de que este niño ha generado tiene ciertas cualidades innatas ¿no? viendo ustedes ¿ha tenido un caso de repente de algún niño que han estado en el aula y que ustedes por defecto ya los han tenido preguntando pero mis ¿por qué? pero porque mis ¿quién de ustedes ha tenido algún caso similar? ¿alguien de ustedes ha tenido algún caso en el cual algún niño les ha preguntado el porqué de las cosas de forma muy repetitiva o de repente sus propios sentidos Rosabel te escuchamos por ejemplo el mío igualito me dice mamá el rojo y el amarillo queda por queda y digo es combina y sale naranja mamá el naranja si lo meto un poco más de amarillo queda y le sigo diciendo ahí colores y sigue metiendo más colores y que sale que sale y otro día sin querer agarra y empieza a combinar y empieza la pared poner círculos pintando mezclando con otro el otro así como dejan tarea en el colegio así pintar un círculo de color rojo más el otro círculo de amarillo y empieza porque quiere buscar más colores más colores que no tienen nombres claro lo que pasa es que él de por sí ya quiere aprender más por eso estos niños son muy creativos son muy innovadores y siempre está con el por qué y se cansan porque ellos quieren aprender cosas nuevas aquí Patricia también me dice que ella tiene una experiencia Patricia puedes hablar sí buenas noches Miss buenas noches Patricia yo creo que son etapas porque mi hija desde los desde el año pasado es mi hija no y por qué y para qué mamá y por qué es esto mamá y por qué por qué por qué por qué y le dices no así como dijo la señora anteriormente le das la respuesta y te sigue preguntando por qué por qué por qué por qué por qué pero no todos los niños te preguntan por decir algo si no el año pasado yo tuve un alumno que todas las clases que venía el niño venía por un tema de conducta al centro entonces no era lo que preguntaba algo productivo el niño siempre preguntaba por qué los adultos se pelean y por qué hay problemas y por qué la plata es el problema y por qué o sea cosas de adultos yo en mi opinión no yo pienso que es de acuerdo a las vivencias de los niños sus por qué y no claro Patricia no justo vamos a llegar a ese punto al otro punto aparte de las oligas y mapas vamos a llegar al punto de experiencias aprendizaje por experiencia exacto entonces yo creo que también nosotros como padres al inicio era así el niño bastante sus por qué de la pelina poco a poco fue calmando porque la mamá también iba a terapias psicológicas y la verdad este año no sé cómo cómo habrá seguido pero el año pasado estaba un poco mejor gracias muchas muchas gracias Patricia muchas gracias realmente por tu aporte y sí lo que ella menciona también es muy importante por ejemplo un niño tan pequeño que pregunte que por qué la gente pelea por qué la gente se separa por qué el dinero es el problema por qué es tan importante esto por qué es tan importante aquello que son puntos de adultos ¿no? entonces nosotros ahí podemos decir que definitivamente ese niño vive en un ambiente que es negativo sí o no chicos ustedes qué dicen es un ambiente negativo sí o no me levantan el pulgar por favor claro ¿no? aparte de que es posible bueno normalmente claro muchas gracias a todos ¿no? entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también que alrededor del niño ¿no? el aprendizaje de los niños se ve también fuerte también influenciado por las experiencias que viven en el ambiente en el que están ¿no? y ellos pues definitivamente cuando están en ese ambiente ellos solamente absorben ¿no? un niño que vive por ejemplo en un campo en un lugar donde hay animales y todo tiene otro tipo de vivencia tiene otro tipo de aprendizaje porque su ambiente le permite generar un aprendizaje distinto ¿no? de cómo de repente se siembran las manzanas el plátano cuando tú vas a preguntar a ese niño ese niño te va a decir no yo sé que eso no es así porque en mi casa en mi familia se hace esto se hace el otro entonces ese niño comienza a adquirir aprendizaje según la experiencia y el ambiente en el que estamos sin embargo un niño por ejemplo que vive en una casa pequeña este donde solamente hay pistas hay hay carros y que no sabe nada del campo o viceversa también ese niño no va a saber por ejemplo cómo funcionan las cosas en un campo cómo funcionan las cosechas y viceversa si ese niño por ejemplo del campo viene a la ciudad su propia experiencia y ambiente en el cual él ha sido criado no le va a permitir comprender en su totalidad cómo es la vida aquí en este lugar entonces a veces hay niños que viven en ciertas condiciones de vulnerabilidad y de entornos pobres de estímulos ¿no? y eso puede traer menos o menos conocimientos ¿no? entonces siempre es bueno que nosotros tratemos de simular a nuestros niños en toda la medida que nosotros podamos ¿no? es importante que nosotros podamos tener en cuenta ¿no? que el entorno en el que está siempre debe ser evaluado cuánto sabe un niño qué es lo que sabe de cómo es su ambiente familiar por eso que yo este Patricia me comentaba ¿no? de este niño ¿no? que comenzó a preguntar cosas de adultos ¿no? en el centro entonces ahí por ejemplo si nosotros le hacemos una evolución una evaluación perdón a este niño de cómo es el ambiente familiar es dónde vive con quién es vive qué es lo que escucha qué hace cuando está solo qué hace cuando no hay nada cuando está cuando está de repente con la familia ¿no? entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta también de este tipo de ambientes ¿no? claro por ejemplo Patricia su esposo de Patricia ha inculcado en sus hijos bueno el cuidado responsable ¿no? de lo que son pues este las plantas de lo que son este ciertas el sembrado y ese tipo de cosas ¿no? entonces cuando nosotros pues este vemos que de repente el niño está en un ambiente o vemos un niño que viene con ciertas experiencias desde su hogar ese niño por ejemplo si tenemos a un niño que viene de un hogar digamos que estable ¿no? y viene otro niño que viene de una familia inestable donde de repente escucha discusiones problemas ese niño va a empezar a comparar experiencias y tú como profesor como encargado del aula del ambiente te vas a dar cuenta de dos comportamientos distintos diferentes y cuál es el que vas a tener que evaluar cuál es el que vas a tener que guiar entonces es muy importante que el niño cuando también cuando genere el aprendizaje por el propio ambiente en el que está por las propias experiencias que viven van a ser resultados muy diferentes resultados muy distintos entonces ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta qué tan importante es que el niño viva en un ambiente tranquilo que tenga una experiencia de felicidad de tranquilidad digamos que no todo tampoco es color de rosa quizás en un hogar o en una familia pero hay que tratar de evitar perjudicar a nuestros niños para que ellos no puedan tener ese tipo de problemas ese tipo de aprendizajes negativos cuando nosotros hablamos de cómo aprenden los niños no solamente aprendemos de los medios de cómo lo logran sino de qué logran mediante esos medios y si esos medios pueden ser positivos o pueden ser negativos entonces yo quisiera que alguno de ustedes de repente me diga qué considera o qué técnica a lo que hemos hablado anteriormente que ya hemos tocado ese tipo de temas respecto al ambiente cuando hablábamos de la simulación intrauterina ¿no? qué tan importante es el ambiente en el cual se cría ese bebé cuando está en la pancita de la mamá repercute o no repercute en el desarrollo emocional del niño ustedes qué creen me levantan la manito por favor siento usted y desea participar escuchamos Rosabel no estoy segura o sea lo normal yo creo sí ¿no? pero por ejemplo yo cuando estaba embarazada de mi hijo he trabajado hasta más o menos los ocho meses y de repente unos días más podía como docente en sexto de primaria y quinto el curso de matemáticas entonces todos los niños venían en mi barriga gritaban yeico yeico o me soban venían como cariño venían yeico 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 y en las ecografías que salía desde la barriga mi hijo saltaba parecía un chiste pero se doblaba se doblaba su rodillita y saltaba doblaba y saltaba y era como esos videos de youtube en la barriga que se deforma completamente y mire y cuando nació nació así todo este extrovertido no sé si repercute es un niño muy feliz porque en el embarazo lo he pasado tranquila feliz sin preocupaciones y ahora él es el niño más feliz del salón en la familia es el niño que era pura risa risa muy bueno amable lo contrario de la otra hermana que si lo pasó en un embarazo más o menos mal y ella si es un poco renegona y todo eso no sé si también eso le le forma el carácter o como como es exactamente claro Rosabel claro ella es parte de la experiencia ¿no? que tú tienes a ver Lucy te escuchamos sí Miss bueno le comento de que efectivamente el tema del ambiente y las experiencias que los niños ya van teniendo en casera sí repercute sí repercute en el tema de aprendizaje lo digo porque bueno me ha pasado por ejemplo un niño que cuando se le se le impartía la enseñanza ¿no? a diferencia de otros niños el niño preparaba calladito ¿no? siempre y a veces no hacía la tarea entonces yo le preguntaba qué se debía ¿no? muchas veces simplemente el pequeño agachaba la cabeza agachaba la cabeza y me decía no lo hice nada más entonces yo te puedo hablar con el papá primero con la mamá indicándole que a qué se debe que su pequeño no está haciendo la tarea y todo eso y me dice lo que pasa que en casita no lo quiere hacer está ahí por más que le enseño y no entonces ¿qué es lo que pasa? que un día como ya era constante me senté con él aparte de los otros niños ya cuando salieron al alcance y pude hablar frente a frente le dije que por favor me dijera qué es lo que estaba pasando en casa y es de primer grado el niño ya y él al inicio no quiso pero un poquito como que le dije que por favor me dijera para poder ayudar o sea hay algo que le está incomodando que me lo avisara para yo poder apoyarlo también entonces y ahí llorando el niño me dijo que en casa tenía una hermanita pequeña más pequeña que él que no le dejaba hacer la tarea inclusive él me mostró ahí es cuando él me mostró hojitas anteriores y me dijo miren miren lo que me he hecho y toda la hojita estaba coloreada para aquí para allá todo se lo había dañado y yo le dije que si había hablado con la mamá y me dijo sí yo le he dicho a mi mamá pero mi mamá no me hace caso entonces yo tuve que hablar con el papá y le dije lo que estaba pasando en casita lo que pasa que el niño venía pues una familia que no que estaban separados papá y mamá y que la mamita tenía otro compromiso por el cual tuvo una bebita una pequeñita entonces y que la hermanita pues era la que le hacía todo eso a la hermanita y que no le dejaba estudiar en un ambiente efectivamente no había un ambiente porque él decía que ella venía y que quería jugar y que le cogía el cuadrado y todo eso entonces tuve que hablar con el papá y me dijo gracias a mí voy a hablar con su mamá efectivamente si su hermanita es muy inquieta y todo entonces eso hacía que el niño se frustre y que sienta esa quizás como que no le hacen caso posiblemente entonces él no estaba cuando llegaba en casita no tenía un ambiente uno para hacer tarea hablando de ambientes así como físicos se podría decir y lo otro en el tema que estaba viviendo una mala experiencia en casita eso es lo que me podría compartir muchas gracias Lucy por tu experiencia y acá por ejemplo vamos a hablar de un punto muy importante lo importante de poder ambientar un espacio para nuestros niños cuando estudian o cuando tienen alguna actividad que hacer evidentemente nosotros cada uno tiene una realidad diferente de cómo de repente podamos darle a nuestros hijos cierta comodidad pero es importante que aunque sea el lugar sea pequeño ese niño tiene que tener una hora establecida tiene que tener un espacio adecuado en donde va a realizar sus actividades porque no solamente le va a repercutir a él la experiencia de que no tiene tiempo para hacer sus cosas y que no puede aprender porque el niño también se va a frustrar se va a quedar ahí y él no va a poder hacer las cosas como él quiere porque va a decir a mí no me toman en cuenta no me toman atención ¿no? hay más atención a mi hermanita ¿no? y bueno pues no puedo hacer más porque el niño se va a sentir limitado se va a sentir limitado se va a sentir frustrado se va a sentir triste se va a sentir de que definitivamente no le dan la atención que él requiere entonces cuando el niño se siente de esa manera se deprime recordemos que hay depresión infantil de repente nosotros no hemos llegado a ese punto porque ya sería hablar de otros temas adicionales ¿no? a lo que nosotros estamos hablando ahora pero es bueno que nosotros sepamos que existe la depresión infantil y se manifiesta de diferentes formas puedes tener al niño más feliz del mundo pero de repente atrás de esa felicidad exagerada a veces que hay ¿no? existe también una depresión una tristeza una emoción que no sabe cómo canalizar y se empieza a sentir triste entonces este niño por ejemplo nosotros podemos decir que quizás puede estar en un inicio de tristeza no digamos depresión pero ya cuando se empieza a dejar cuando hay una dejadez cuando ya no quiere hacer nada no quiere intentar nada a pesar de que ya tiene todo lo que necesitaba ese niño ya entró en un proceso de crisis de falta de atención de depresión de que no tiene esa atención que normalmente él espera para su para él mismo porque recordemos que también es un niño y no puede estresarlo en casa y en el colegio quizás lo hace ¿no? y después ahí es donde viene el problema cuando se apegan a personas y ahí es donde aparecen personas inadecuadas en la vida de los niños y de los adolescentes por eso que nosotros a veces tenemos que tomarnos ciertos tiempos nosotros sabemos que como adultos somos muy ocupados ¿no? quizás tenemos nuestros tiempos limitados pero tenemos que saber potenciar el hecho de darles un espacio un tiempo por uno a nuestros pequeños sea desde el más pequeñito porque no quiere decir que porque es pequeñito no siente o no observa o no escucha al contrario cuando son más pequeñitos están más en la etapa del aprendizaje de absorber todo lo que pasa en el ambiente y ellos absorben ya por instinto porque si normalmente cuando hemos hablado de la estimulación de la vida y el niño absorbe todo lo que pasa en la mamita desde que está en su barriguita imagínate cuando nace ¿tú crees que absorbe o no absorbe lo que pasa alrededor? ¿ustedes qué creen? me levantan el dedito nomás ¿absorben o no absorben? claro que sí entonces mira lo que nos manifiesta por ejemplo Lucy es muy cierto ¿no? este niño por ejemplo estaba pasando por este proceso si no cree porque Lucy de repente se dio cuenta se acerca le habla le dice pero mira por favor que no te preocupes si te puedo escuchar el niño se va a sentir cómodo y le va a decir y así como le ha dicho no tiene un ambiente adecuado para él en pocas palabras que no se siente hallado ahí en ese hogar porque él en pocas palabras se va a empezar a sentir que no pertenece a ese hogar que no pertenece a ese ambiente porque no hay espacio para él eso es lo que él va a sentir y lastimosamente va a pasar por ese proceso entonces si la mamita no toma pues acciones rápidas en ese momento pues evidentemente el niño va a generar ya un comportamiento negativo ¿no? y ahí es donde ya la personalidad del niño cambia se vuelve se frustra se vuelve un poco ya digamos este ya va generando una necesidad perdón va generando una envidia que está también entre otros niños porque también existe eso entonces en este campo de ver el tema del ambiente de los niños en donde crecen en donde se desarrollan según sus experiencias es un campo muy amplio en el cual vienen teorías vienen diagnósticos vienen detecciones muy 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 fuertes y muy relacionadas yo por ejemplo les voy a contar una experiencia yo trabajaba estaba trabajando en un ideal ya hace unos años desde otra experiencia ¿no? entonces me tocó estar en el aula de 5 años y yo tenía una niñita que había había sido adoptada ¿no? y estaba con una familia ¿no? ella había estado en mi navidad bastante tiempo y había pasado a un hogar temporal que le llaman hogar temporal pero la familia la mamá bueno las personas que la estaban cuidando estaban haciendo los trámites para poder adoptarla ya se querían quedar con la niña la niña estaba en mi aula ¿no? entonces ¿qué pasa con esta niña? un día decidimos hacer el juego de poder expresar qué es lo que vivimos en casa mediante los dibujos ¿no? entonces empezamos a hacer como tipo terapia para saber también de qué hogar viene en cada niño ¿no? porque era un aula terrible ¿no? los niños eran muy muy interactivos también eran un poco como que no sabían respetar reglas ¿no? y eso para que no estábamos empezando el año entonces decidimos pues hacer este tipo de terapia de actividad ¿no? mejor dicho pero algo me llamó la atención en esta niña ¿no? cuando empezó a entregar sus dibujos ¿no? porque se les pidió dibujar tres cosas y en las tres cosas ella dibujaba así como que una persona hombre con un ojo hacia afuera y otro ojo hacia el otro lado y supuestamente con algo en la mano ¿no? eso fue lo primero lo segundo el segundo dibujo era que ella supuestamente estaba en una cama y este hombre supuestamente a su costado ¿no? entonces a lo primero que nosotros vimos como opinión pedagógica es acá está pasando algo ¿no? y y para nosotros pues era un miedo más latente que podría ser otra cosa ¿no? entonces como nosotros teníamos potestad de llamar a Inadice y de poder comunicar que sea evaluada la niña ¿no? primero llamamos a la mamá bueno a la persona encargada entonces esta persona nos dijo que no que ella era un poco así como que como que no se creía mucho en la niña ¿no? pero yo sé que algo pasaba entonces un día conversando con la niña hablándole así como Lucy ¿no? hizo con su alumno ¿no? conversando con ella viendo cómo se comportaba con otros niños ¿no? era un poco tosca un poco agresiva era a veces ¿no? entonces nosotros teníamos que ver por quién ¿no? qué pasaba porque al comienzo pues no era así entonces ¿qué había pasado con esa niña? que esta pareja no había podido tener hijos y ya era una persona ya eran personas mayores ¿no? y bien es cierto tenían cierta comodidad económica pero sin embargo le habían puesto a la niña en este colegio porque ellas habían sido bueno a veces recomendado ya que era un iniciar que estaba cerca de su casa era un iniciar público sí pero era un iniciar que estaba en una zona pues digamos que cómoda ¿no? entonces nosotros decimos hablar con la niña y total que la niña nos refiere que el papá porque 5 años para 6 ya los niños hablan ¿no? el señor pues venía borracho que venía tomado y que ella decía ella decía él viene borracho me dijo o sea tanto ya fue su confianza de poder contar donde la niña no hablaba ¿no? y nos cuenta que él venía borracho y que mi mamá le grita y le dice borracho ella ya le decía mamá a la señora la quería bastante ella la la señora pero ¿cuál era el problema? que la mamá se molestaba y lo mandaba a dormir supuestamente el papá a la sala ¿no? pero el papá se iba y se acostaba en la cama de la niña y la niña no se durmía a su lado sino que él hacía que la niña duerma en una colchoneta en el piso pero así sea lo que sea si ustedes creen que está bien ¿ustedes qué consideran? a ver espero su opinión de ustedes ¿ustedes creen que está bien? exacto no está bien ¿cierto? claro que no porque tú no estás protegiendo al menor si tú lo que quieres es tenerla como hijo como madre y ves esta situación y vamos el papá también no o a la persona encargada eran irresponsables ¿por qué? porque ellos tenían a una niña pequeña en casa que supuestamente ellos siempre habían querido tener un hogar o una familia pero no le estaban dando un hogar saludable porque aparte de eso tú sabes una persona mayor que está entre ciertos ciertos licores por así decirlo puede ocurrir cosas inadecuadas con la niña ¿me entiendes? obviamente nunca pasó nada de este tipo de cosas y nosotros tomamos la acción de comunicar ¿no? a la comisaría comunicar también a Leina Diff la señora no quería que se sepa pero tenía que saberse porque la niña ya nos había referido que esto había ocurrido ya casi más de cinco veces y lo habíamos conversado con la con la mamá Estefano no vuelvas a abrir así la puerta fuerte ya que acá sus hermanos están cansando habíamos conversado con la mamá y evidentemente pues este la mamá nos confirmó después ya de tanto y tanto que nosotros le dijimos que ya había ocurrido de forma muy recurrente entonces nosotros cuando llamamos al papá y todo porque se hizo todo un tema ahí él nos especificó que ella estaba empecinada en querer adoptar a la niña pero él ya él no quería ya por eso que él ya no paraba en la casa porque él no quería él ya se había acostumbrado a vivir solo él ya quizás bueno con su pareja no con su esposa pero ya él no en cambio la señora sí quería adoptar a la niña entonces obviamente esos son temas que ya escapan de nuestras manos pero como les digo es muy importante que nosotros pues veamos y podamos detectar el ambiente en el que están los niños y saber también hasta qué punto podemos nosotros intervenir ¿no? porque en este caso pues nosotros como docentes ¿no? o como personas encargadas de un área de estimulación tenemos que estar muy al tanto de observar y también de detectar y de informar porque si nosotros no informamos no podemos ser cómplices nos vamos a volver cómplices si no informamos de algo que de repente va a generar un problema para un menor que está esperando de repente ser salvado o de repente ser comprendido ¿no? entonces siempre yo voy a sugerirles a ustedes que siempre cuando se trate de ambientes de experiencias de los niños podamos detectar a tiempo de qué ambiente vienen de qué familia y qué aprendizajes se están adquiriendo dentro de su hogar ¿no? da impotencia no poder hablar claro que sí da impotencia pero nosotros a veces por un tema de profesión de vocación de servicio no podemos dejar tampoco de lado que sucedan cosas inadecuadas ¿sí? entonces siempre tenemos que ver la forma de cómo de cómo hacerlo ¿no? de cómo hasta un punto nosotros no podemos no tenemos injerencia pero hasta otro punto sí podemos como parte de la ciudadanía y parte de nuestra propia vocación y también como a cargo del cuidado de un pequeño menor ¿sí? entonces este claro que sí Yelín sí claro uno 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 preocupa porque cada situación es diferente es distinta ¿no? por ejemplo ¿no? ayer vi una noticia muy triste muy triste y lo comento porque creo que varios de ustedes lo han podido de repente ver sobre un pequeño menor de tres años que había estado al cuidado de otra persona y que supuestamente lo encontraron lo llevaron al hospital ya fallecido ¿no? según manifestaron el niño se golpeó cuando lo estaban bañando pero sin embargo el médico elegista pues arrojó otro tipo de problema ¿no? que había sido como que asfixiado con algo contundente entonces para mí que bueno de repente lo golpearon pero acá vamos a mencionar algo importante la importancia de tener mucha paciencia mucha empatía de tener ese amor hacia el niño hacia el cuidado de ese pequeño ser que está esperando ser protegido porque él está en todo su proceso de experimentación de exploración obviamente es cansado porque es cansado trabajar con niños pero sin embargo hay que tener mucha conciencia mucha empatía mucha consideración de tener eso que nosotros necesitamos para que estos niños estén protegidos en otros países por ejemplo ha habido casos en que hay personas que cuidan a los niños que son estimuladores en muchos casos ¿no? y que también son docentes o que son de repente especialistas así como hay otros que no son especialistas que solamente cuidan por necesidad pero que pierden la paciencia con la criatura pierden la paciencia se desesperan y hay casos tan acrosos que a veces digo que es tan importante no solamente saber a la persona que contratas saber también cómo es también ese docente ese estimulador es necesario que pase por un perfil psicológico es necesario saber si estás en la capacidad de poder adquirir ese trabajo ¿no? para poder dedicarte a ello yo siempre he considerado que ese es un punto muy importante todos tenemos problemas y evidentemente no somos totalmente de repente siempre tenemos algún problema en sí pero no podemos de repente generar expresar esa frustración o esa cólera o esa ira para poder reflejarla con un pequeño ser que está todavía en edad de protección ¿no? acá hay líneas diciendo que ella dejó su trabajo por su hija mayor está nombrada sí a veces sucede en mi caso también fue algo parecido ¿no? yo también tengo su mamá y evidentemente tuve que priorizar el tema de mis menores hijos ¿no? porque a veces tenemos que realizar ciertas cosas ¿no? sí eso también hay casos también de mamás jóvenes que fallan en la crianza de sus hijos y que le dan cierta prioridad de repente a formar otro hogar ¿no? de repente con otras personas ¿no? y eso también viene muy de la mano por eso es que es muy importante que nosotros también como docentes como estimuladores que tengamos a cargo un grupo de niños pequeñitos siempre ver de qué ambiente vienen cuál es la experiencia que tienen y nosotros en nuestras manos en nuestras manos está poder orientar a las personas a las mamás a las papás yo trabajo mucho con los papitos con las mamitas por ejemplo mucho mucho con ellos ¿no? yo siempre trato en lo posible de orientarlos de si sucede algo qué deben hacer por qué cómo así y algunos no se dejan ayudar como dice Patricia y eso es muy cierto algunos como que no les importa no les interesa como me dice bueno pero tú de tu lado humano tu lado de vocación de servicio ya cumpliste ¿no? y lo único que haces es tratar de cuidar a ese pequeño ser que tienes bajo tu responsabilidad hasta la hora que se va a casa ¿sí? entonces a veces hay decisiones que nosotros tenemos que tomar y que valga la redundancia ¿no? voy a volverlo a mencionar es muy importante que nosotros tengamos mucha paciencia mucha empatía cuando se trata de niños cuando se trata de niños tan pequeños que están en la edad tan difícil ¿sí? bueno chicos vamos a a seguir con el siguiente PPP y la siguiente forma de aprendizaje algo que había mencionado Walsoni creo que si más no recuerdo porque se llama Walsoni sí Lucy a veces sucede también que tú le dices a los papás aparentemente los papás le dicen que sí pero no lo hacen porque es como que en cierta manera dejan de lado ¿no? dejan de lado el tema de la de de los problemas que pueden estar pasando a los niños a veces dicen bueno ya pues va a crecer yo he escuchado papás que dicen ya va a crecer Missy ya ya será hombre será mujer y ya pues comprenderá que la vida es así ¿y ustedes creen que ese término es correcto? sabiendo que tú como padre como responsable ese menor puedes hacer mucho mucho por él y puedes formarlo y darle un futuro diferente no solamente en lo personal sino también en lo social también en lo emocional ¿no? ¿ustedes qué creen? Rosabel levantaste la manito Sí Silvia te escuchamos Bueno buenas noches maestro este en lo personal pues creo que en el aula tenemos pequeños de mundos diferentes escuchando todo lo que ha estado platicando usted yo te pues yo tuve un algo parecido ¿no? este tuve una pequeña que ya venía consecutivamente triste al aula y lo único que buscaba era pues abrazarte si te abrazaba se ponía a llorar y hay veces pues los pequeños no se callan nada y me empezó a contar lo sucedido con los padres aparte ella tiene un hermanito de un año y medio la cual pues este los papás empezaron a discutir por ese pequeño porque se puso un poco mal y afecta sin querer queriendo esa discusión delante de los pequeños afecta bastante en lo que es en la niña ¿no? en este caso fue en la pequeña la cual pues yo como maestra viendo lo sucedido porque eran cinco veces de verla triste y llorar me puse a hablar con primeramente con la mamá le dije que estaba sucediendo porque la pequeña le dije no tu hijita viene así está triste se pone a llorar y la verdad me preocupa y la mamá pues me dijo sí maestra tengo problemas con mi esposo no sé qué hacer no sé si usted puede hablar con él y le digo yo pues me empezó a contar lo sucedido entonces también me puse a hablar con el papá aparte que hablé con la mamá personalmente hablé con el papá el papá me prometió cambiar ser distinto diferente y también pues mantener los problemas entre ellos dos fuera del alcance de los pequeños la conversación con ambos eso bien porque el ambiente donde ahora están es mucho mejor a lo que está y por ahora pues ellos están bien y el ambiente o el entorno que nosotros podemos dar tanto a nuestros niños en el aula tanto a nuestros hijos o a algún pequeño que podemos tener a cuidado es significativo porque ellos aprenden y también de eso ven su confianza y el no estar depresivos el de ser feliz y entre esas cosas no maestra eso es todo muchas gracias silvia por tu experiencia y por el comentario también que acabas de realizar definitivamente si no como ya para ya terminar el punto anterior es muy importante el ambiente el cual nosotros les damos a nuestros pequeños niños porque depende de ellos también que se formen personas adultas responsables y seguras de sí mismas ¿sí? entonces ahora hablando del siguiente punto del proceso de aprendizaje de los niños hay un proceso que ya lo había mencionado creo que hablaba por el tema de por imitación nos dice que supuestamente el aprendizaje es prioritariamente por decirlo así una actividad social ¿por qué decimos nosotros que es una actividad social el aprendizaje? bueno normalmente nosotros podemos decir que el aprendizaje viene de la mano también de los trabajos en equipo de los trabajos grupales de la imitación que nos enseñan otras personas pero esta imitación puede ser también positiva o negativa de acuerdo a lo que el niño está expuesto ¿cierto? a lo que se ha enseñado entonces sin ir más lejos como dice acá el PPT de acuerdo con el psicólogo Vygotsky recordemos que bueno Vygotsky ha sido uno de los teóricos de la psicología del desarrollo ¿no? entonces él es uno de los más conocidos dentro del rubro de las teorías del desarrollo entonces los niños aprenden haciendo suyas ciertas actividades hábitos vocabularios e ideas de la comunidad en la que crece ¿qué cosa quiere decir eso? normalmente Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social o sea adquieren nuevas y mejoras habilidades así como el proceso lógico ¿ya? de acuerdo al modo de su vida rutinal y familiar o sea miren qué tan importante es poder aprender por imitación por ejemplo yo les mencionaba de este niño cuando había viajado que este vio a su papá que orinaba en la calle ¿no? se mencionaba en la calle y él inmutado al niño porque pensaría que es algo correcto ¿ese niño lo puede imitar? ¿lo puede hacer? ¿ustedes te dicen sí o no? claro que sí Patricia lo puede hacer porque lo va a ver normal ¿y qué más? si viene del papá entonces lo va a imitar porque va a pensar que está bien que es normal que es algo que lo puede hacer él en cualquier momento y cuando el momento que le dé la gana ¿cierto? entonces nosotros tenemos que calcular mucho el tema de cómo aprenden nuestros niños por imitación porque si nosotros no calculamos eso no mejor dicho no visualizamos no observamos ese tipo de aprendizaje por imitación ahí es donde el niño va a poder también imitar cosas negativas como dice Walsone somos modelos para los niños claro sobre todo la vida familiar por eso yo hablaba mucho del aprendizaje por experiencias o por ambientes porque todas las pautas de aprendizaje que hemos visto el día de hoy vienen de la mano si ustedes se dan cuenta viene de la mano entonces es todo un término global que es muy importante que nosotros debemos poder enfatizar también en los papás qué tan importante es realizar ciertas cosas delante de ellos y qué no por ejemplo si yo tengo malas actitudes si yo tengo ciertas acciones negativas en casa y después estoy corrigiendo a mi hijo para que no lo haga con qué moral lo voy a corregir digan ustedes y lo que yo estoy haciendo es mostrándole a mi hijo una parte de mí que es negativa y le estoy diciendo que no lo haga pero sin embargo yo lo sigo haciendo entonces recordemos que el niño el bebé desde muy pequeñito imita incluso cuando nosotros estábamos hablando por ejemplo de parte de los mensajes Chantala en la cual por ejemplo al niño tú lo colocas en tus piernas y frente a frente hay un contacto visual y tú le haces ciertas imitaciones o le cantas o le hablas o lo miras lo estimulas ese niño te está observando todo su aprendizaje está entrando no solamente por lo que le transmites emocionalmente sino por lo que está observando de ti entonces si tú lo estás observando de esa manera y él te está observando a ti por consideración nosotros debemos medirnos mucho delante de nuestros niños por ejemplo yo a veces he podido observar que ven un poco gracioso el hecho que un niño de repente repita en su grasa por así decirlo ahorita quizás es gracioso para los padres verlo tan pequeño que sean así pero cuando sean adultos y ellos te traten de esa misma manera lo vas a ver gracioso a ver ¿quién de ustedes quisiera opinar? ¿quién de ustedes quisiera opinar? me levantan la mamita Lucy te escuchamos si vi muy lejos en este caso bueno en el tema quisiera agregar algo ¿no? en el tema de lo que es la imitación y ahí sí con muchos padres en el aula he tenido la oportunidad de conversar inclusive a veces son ellos quienes promueven directamente en esto por ejemplo ¿no? llamémoslo de la música para comenzar por ejemplo en los cumpleaños de sus pequeños nosotros les comentábamos que tengan que tener mucho cuidado inclusive cuando le ponen la música en esta parte soy muy quizás con valores antiguos se podría decir por el cual y así de esa manera pues yo les he manifestado a ellos de que es bueno de que los niños puedan en este caso estar dentro de un ambiente poesido en el tema de música que le pongan en su cumpleaños música a la cual es su edad no el bueno que le pongan música así un añito dos añitos tres añitos le ponen música quizás que están para adultos ¿no? y con la letra que hoy en día vemos está claramente dicho entonces y los niños pues lo cantan lo repiten porque obviamente lo escuchan a mamá lo escuchan a papá y eso yo he sido bastante clara y enfatizo mucho en las uniones inclusive cuando tenemos con los padres de que los niños no lo escuchan de algún lado ellos actúan de tal modo de que a veces papá y mamá mucho tienen que ver al inicio ellos como que les chocó un poco ¿no? pero yo he sido muy enfática en esto entonces de que para los padres a veces en el comportamiento del niño mucho tienen que ver para bien o para mal quizás son los que promueven directamente esto ¿no? por ejemplo en ese en ese tema de la música entonces y les digo que tengan mucho mucho cuidado porque los niños imitan todo no solamente inclusive aun cuando llegan al aula con unas palabras que a veces se les escucha y directamente ¿y de dónde lo escuchas? no mi papá o mi mamá y directamente yo voy sí le digo a la mamá yo los mando a llamar y le digo mamá ¿qué es lo que pasó mamita? ¿no? que hay que evitar esto porque en casita bueno en todo caso usted puede hablar con sus amigas puede hablar quizás no que el niño le escuche entonces vienen con eso en el aula y los otros niños le escuchan entonces todo eso se hace y los niños se lanzan sus palabras para que vaya entonces yo les escucho y siempre estoy ahí con ellos por favor no quiero escuchar la decía que no es adecuado para su edad eso ¿no? entonces eso es lo que más o menos quisiera bueno comentar sobre este tema muchas gracias Lucy por tu aporte ¿no? y sí definitivamente pues este digamos que este proceso de aprendizaje por imitación también es algo que se ha dejado muy mucho de lado ¿no? los padres a veces hoy en día pues no no recuerdan o de repente no toman muy en cuenta que el niño absorbe todo lo que ve aprende de lo que ve con el ejemplo entonces a veces nosotros queremos controlar poner de repente un orden ¿no? por ejemplo nosotros de repente le gritamos a nuestro niño oye ¿qué es esto? y de repente el niño comienza a gritar y tú le dices ¡ah! ya no grites y el niño sigue gritando y tú dices ¡ay! esto no entiendo pero obviamente no te va a comprender porque si tú también estás gritando él va a pensar que es muy normal lo que estás haciendo ¿no? como decía Lucy el tema el tema de la música hoy en día hay que respetar el tema de la evolución de los niños de acuerdo a su edad obviamente si nosotros le mostramos a los niños que pueden vivir de forma acelerada no respetando sus edades sus tiempos estos niños van a tener complicaciones en la adolescencia ¿ya? sí Patricia te escuchamos ay mis disculpen este bueno sobre sobre la la música y lo que nos parece gracioso a veces a nosotros los padres ¿no? cuando los niños están pequeñitos y sueltan algunas palabras que en su momento se escuchan curiosas te ríes y ¡ay! ya va a pasar no que está pequeñito y suena gracioso y te ríes y te ríes pero no lo corriges entonces eso queda queda no solamente en tu casa sino en la calle en el colegio en donde sea ¿no? la música igual y también ¿no? en mi opinión bueno yo he manejado aula de tres años el año pasado y los niños venían puestos en cada palabra incluso este el que había salido nuevo de los alegres de Bamba Marca creo el salón era con eso ¿por qué? porque las mamás para trabajar o para que el niño no lo moleste toma el celular toma el celular y los los niños yo no estoy de acuerdo en que un niño pequeño tenga un celular suyo propio si lo he visto en muchos casos yo tengo un hijo de 15 años pero no le doy el celular a tiempo completo si tiene un celular que se lo han regalado ahora últimos cumpleaños pero no o sea no se lo doy así porque ya y tiene 15 años ¿no? estoy controlando siempre estoy viendo siempre qué es lo que está viendo qué a qué páginas está entrando con quiénes conversa aunque él se moleste conmigo y me diga que soy muy controladora y todo pero es nuestra responsabilidad y un niño menor incluso no tiene pues esa noción de un manejo constante ¿no? del celular y sin control peor todavía hay tiempos hay etapas en las que puedes darle pero no siempre yo también así como la otra señora que es Miss con los padres ya algunos te van a acercar y otros no pero conversar con los padres que los niños pequeños no están aptos para tener un celular así a libre disposición claro Patricia muchas gracias por tu aporte y sí definitivamente pues el tema de también darle a los chicos el celular es algo que también debe ser de forma metigada ¿no? yo considero por ejemplo una vez escuché ¿no? que me dicen pero yo tengo derecho a mi privacidad obviamente sí los adolescentes los niños bueno más que nada los adolescentes tienen derecho a su privacidad pero una privacidad con supervisión es muy diferente ¿qué sucede con la privacidad con supervisión? que nosotros tenemos que supervisar adecuadamente qué es lo que está haciendo porque todavía es un menor que está en la temporada de aprendizaje claro eso cuando hablamos pues de de chicos adolescentes y si hablamos por ejemplo del tema que estamos ahorita conversando que es el aprendizaje por imitación ¿qué pasa si el niño ve que están sentados en una mesa y está el papá y la mamá con el celular y están comiendo? él va a querer hacerlo ¿cierto? entonces uno de los puntos importantes es también cómo nosotros nos reflejamos ante nuestros niños ¿no? entonces si nosotros como padres como educadores estamos siempre a la vanguardia de querer cuidar un poco el tema de ciertas acciones nuestras para evitar que este niño o esta niña pequeñita pueda crecer también en un ambiente sano respecto a las acciones que nosotros hacemos pues evidentemente este niño va a crecer de forma adecuada entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar mucho tratar desde muy pequeñitos hablar siempre con los papitos papitos que están siempre en esa temporada primeriza ¿no? en donde también ellos están con todo el énfasis de querer aprender para que sean buenos padres ¿no? y para que tengan cierta tranquilidad también ¿no? de cómo va a ir forjándose ese pequeño entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes para poder llegar a los papitos a veces vamos a tener papitos que no van a querer aceptar que el niño aprende por limitación es por eso que nosotros cuando de repente hacemos ciertas actividades en el aula evidentemente el aprendizaje que nosotros le damos a estos niños ya es de acuerdo a lo que ven y es porque es parte de una estimulación que se le da al niño ¿y cómo se le da esta estimulación? a veces se les da con canciones ciertos aprendizajes con canciones nosotros de repente comenzamos a cantar y comenzamos a ir vocalizando cosas y ellos van aprendiendo entonces cuando ellos observen este tipo de enseñanza mediante canciones y mediante la inducción observación ellos van a poder darse cuenta de las cosas importantes por ejemplo cuando nosotros ponemos reglas reglas en el aula ponemos reglas en el aula y decimos vamos a hacer nuestras normas de convivencia o también en el centro de estimulación porque hay niños pequeñitos de 2 a 3 años que ya están en ese proceso de formación entonces poco a poco se les va enseñando por ejemplo que no debe gritar que si quiere hablar tiene que levantar la manito que si desea algo tiene que tratar de comunicarse de alguna u otra manera y el niño lo hace lo aprende lo realiza si el niño lo puede hacer en el aula ¿por qué no lo puede hacer en casa? ¿ustedes qué dicen? si lo puede hacer en el aula ¿por qué no lo puede hacer en casa? lo puede hacer en casa sin embargo a veces los patitos no nos tomamos el tiempo adecuado de repente para poner ciertas reglas ciertas normas de convivencia que debemos de tener todos no solamente porque estamos en un aula porque estamos en el área de trabajo yo considero que estando en casa debemos tener normas de convivencia porque cuando nosotros tenemos niños en edad en formación en crecimiento debemos limitarnos un poco quizás ya cuando sean un poco más grandes ya podemos nosotros de repente ya como padres tomar nuestra propia iniciativa de hacer nuestras actividades porque ya de repente están ya en una edad ya más comprensible en la que ya ellos que están formados pero sí nosotros tenemos que saber darles el rol que a cada uno que a cada uno le pertenece y también las responsabilidades que deben de tener en casa qué debes hacer cuando te levantas qué debes hacer antes de acostarte qué debes hacer cuando de repente estamos en una cena familiar en un almuerzo tu comportamiento tu comportamiento cómo debe de ser entonces si tú no le das ese ejemplo de comportamiento ese ejemplo de afectación ese ejemplo de respeto de responsabilidad el niño no lo va a hacer por más que tú le digas porque él no va a aprender por las palabras que le menciones él va a aprender por lo que ve por cómo te comportas por cómo realices por ejemplo yo acá he puesto esta imagen ustedes pueden ver esta imagen que ven a un niño a dos niñas pequeños un adulto y a un robot ellos están realizando un proceso de imitación sí o no ustedes qué dicen exacto están realizando un proceso de imitación es por eso que es tan importante que nosotros podamos hacer las cosas de manera adecuada ¿no? por ejemplo quiero compartir con ustedes un párrafo muy importante nos dice que el aprendizaje por observación va más allá de la imitación ¿por qué decimos eso? que consiste en la reproducción consciente de la conducta de un experto con el propósito de seguir con el mismo objetivo que es lo que se logra con la conducta ¿no? entonces nosotros cuando decimos que el aprendizaje por observación va más allá de la imitación ¿a qué nos referimos con eso? ¿a qué nos referimos nos referimos que muy muy aparte de la imitación viene el aprendizaje de la observación porque antes de que el niño te imite primero te observa primero te observa primero te analiza primero ves cómo va a comportarse de la misma manera en cómo tú lo haces entonces si el niño primero entra al proceso de observación así como nosotros que yo les menciono ¿no? que es muy importante la observación que nosotros podamos tener con nuestros niños el niño para poder imitarte primero también te observa te analiza el niño te mide como dicen hay niños que miden por eso a veces dicen no, uy, no él ya te ya te agarró como dicen no, él ya ya no ya olvídate ya perdiste eso ahí porque él ya 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 te ya te ganó ustedes han escuchado ese término ¿cierto? cuando dicen eso ¿por qué crees que lo dice? ¿por qué? porque el niño primero te observa te analiza los niños son muy inteligentes y quizás con los años vamos a descubrir muchas más cosas de acuerdo a cómo el niño aprende de cómo el niño nace qué es lo que piensa al momento de nacer quizás ya con la tecnología mucho más avanzada quizás descubramos un montón de cosas que hasta ahorita para nosotros es un tema muy este muy muy digamos este incompleto ¿no? porque el mundo de los niños en proceso de crecimiento en proceso de adaptación es muy muy distinto a lo que normalmente nosotros conocemos porque es muy amplio es un universo prácticamente la mente de un niño la formación de la inteligencia de un niño mediante la estimulación es muy amplio es casi digamos infinito porque cada niño es un mundo diferente es un mundo distinto cada niño cada niño tiene una forma de aprendizaje distinta y puede ser como por mediante mediante las cuales hemos hablado hoy en día o también pueden existir por mediante otras formas de aprendizaje entonces esas son cosas que ya a lo largo de los años quizás vayamos a encontrar teorías diferentes teorías distintas que nos ayuden a nosotros a poder entender más a nuestros pequeños desde que nacen es más y antes de que nacen no porque recordemos que hay niños que cuando están en la barriguita de la mamá ellos comienzan a abrir la boca como si comieran cuando están en la barriguita de la mamá a quienes les ha pasado cuando les han sacado ecografía y a veces tú dices ay tengo hambre y cuando venga el bebé el bebé está así como si comiera ustedes dirán pero cómo es posible eso es algo innato ¿cierto? pero entonces quiere decir que nuestros niños nuestros bebés nacen con cierta capacidad de comprender las cosas ¿cierto? o me equivoco ¿ustedes qué dicen? a mí me ha pasado ¿no? en experiencia personal en mi último bebé por ejemplo me fui a sacarme una ecografía y no había desayunado pues no por esperar la ecografía y dije ay ya después mejor termino de acá y salgo y me voy y me como mis pancitos pero tenía hambre y yo dije voy a tomar agüita tenía mi agüita y me toca ecografía y de pronto pues lo ven a mi bebé que él a pie y cerraba la boca así y yo dije y yo me acuerdo que le pregunto a los tetra y le digo a la persona la ecografía la persona que me estaba sacando ecografía y digo en una consulta le digo mi bebé ¿te acuerdas la boca? sí me dice ay debes estar con hambre me dice sí le digo y por qué le digo no como así o sea para mí fue algo pues este que no había visto jamás además pues este con mi último bebé recién me pude sacar una ecografía pues a todo color y a lo último que hay ¿no? como 4D y todo porque antes las ecografías no eran así ¿no? entonces ahí nosotros podemos comprender que los niños tienen un proceso de aprendizaje y de inteligencia innata que si nosotros los estimulamos adecuadamente vamos a poder lograr un ser humano completo consciente responsable y que sea una persona empática porque recordemos que nuestros niños son el futuro entonces si nosotros formamos bien a nuestros niños sea desde el punto de padres desde el punto de especialistas desde el punto de profesoras de educadores estimuladores esos niños nos van a agradecer algún día y van a ser niños muy autosuficientes muy autónomos responsables conscientes empáticos hoy en día estamos en una situación muy difícil en la cual falta bastante comprensión y falta bastante empatía entre las personas entonces para evitar más adelante quizás que sucedan este tipo de cosas ¿no? de desatención en nuestros niños tenemos que ser empáticos con los primeros que tenemos en gato que son con nuestros niños con nuestro hogar y así vamos a poder empezar a ser empáticos con los demás considero que la clave de todo es que si nosotros perfectamos la empatía la consideración la responsabilidad el aprendizaje de forma correcta ¿no? las actividades correctas si dejamos de lado las malas actitudes y sobre todo lo emocional si lo sabemos canalizar vamos a poder ser personas emocionalmente desestables ¿no? bueno chicos este ha sido el último punto de nuestro último tema del día de hoy espero que les haya agradado definitivamente ¿no? lo que hemos mencionado en esta última clase espero que pongan en práctica también lo poco que quizás hemos podido transmitir a ustedes este tema de la estimulación temprana es un tema muy largo muy extenso y espero de que definitivamente lo pongan en práctica y que puedan ustedes también seguir llevando sus cursos ¿no? que llevan aquí con ITEC ¿no? y muchas gracias a todos ustedes por estar siempre atentas a la programación de la clase por estar participando por compartir sus experiencias ¿no? por compartir sus experiencias y sobre todo que están siempre aquí con ustedes están atentas ¿no? a todo y que les haya servido mucho que les haya